of Texas Pan American. Realizó lectura de sus cuentos de ciencia ficción en la vigésimo primera feria internacional del libro de Monterrey en el 2011, dentro de las quintas jornadas de detectives y astronautas. Es miembro del taller literario de ciencia ficción Hiper Espacio desde el 2010. Ha realizado también lectura de su obra poética en el tercer ciclo de escritores en su tinta, 2011, coordinado por Eligio Coronado, asimismo en Poemas de Piedra y Viento en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el primer carnaval poético y literario 2012 y en el primer encuentro de talleres de creación literaria realizado en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales. Le podemos encontrar publicado en Urbanario Letras del Norte, número 10. Realizó la traducción al inglés de micropoesía y haikus de la obra Cuadrantidas en la Universidad Autónoma de Nuevo León de Ciencia Ficción en la que también participa. Así como la aparición de su trabajo en Antología de Ciencia Ficción Contemporánea de Nuevo León, Mundos Remotos y Cielos Infinitos. Vamos a darle la bienvenida a Miguel Manrique. Gracias. Primero que nada, pues decirles que es un privilegio estar aquí y, bueno, pues sin más preámbulo comencemos con esta tarde poética. Gracias. Estos primeros poemas son de un poemario con el cual estoy trabajando, titulado Hormiguero Kamikaze. Ninguno de ellos tiene título aún. No existe la muerte. No hay lugar para la muerte. No hay espacio para la muerte perpetua. La vida lo ha ocupado todo ya. La muerte es íntima. Se muere. Decir que en lo más lejano del universo los planetas son de hiel es oscura mentira decir que los humanos se hunden entre las tinieblas y las sombras, que son hormiguero, que son colmena, que son venganza. Escucho los astros. Me cantan odas e historias. Y en cada aliento de cada cuento narran la vía láctea otra vez. La marcan en el calendario galáctico. Otra vez los siglos luz que se han ido volando de este poema como si los hubiese arrancado de mi pecho y de mi alma, que vuelan tan bien, pero en dirección contraria. Y no hay como deambular de estrella en otra estrella lejana. Los pasajes que recorres son iguales a las ruinas de la piedra enraizada que es literatura y es la tonada taumatrompo de un abrir y cerrar de ojos, del diálogo entre nosotros. Segundo. La distancia es dulce y surrealista. Es la distancia quien escribe ahora pulsando las teclas como los árboles que caen de improvisto sobre sus sombras. Y es la distancia quien me remienda el corazón, cartografía de pérdidas y olvidos que me obligan a soñar en la esperanza irrisoria de combate sin vencedor y de sus vitrinas que exhiben caracoles silenciosos y que no se arrastran más. Tú del otro lado, por detrás de las estrellas, dentro del clamor galvánico, levemente respiras en un zócalo poblado de extraños, de futuros poetas, de poetas extintos. Y es desde un lugar atroz y un tiempo reversible que ahora, 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 ahora y aquí, 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 me arrojé, me arrojo, arrojaré audazmente hacia la tierra. Tercero. Vivir aquí, en este hormiguero kamikaze, es verse a uno mismo ir y venir clamando desesperado, atrapado en callejones interminables, de paredes aceleradas y acero centellante. Y así será hasta convertirnos en el musgo de las llamas que no pudimos remediar. Tú eres la visión de la locura que debió ser escrita, de no ser por tu vanidad. Abandonas la fragilidad del rubor a un momento suspendido. Igual el suave pasto cauteloso se eleva hacia el sol, desde los gestos que desgastan nuestra sonrisa, hasta la dicha incomparable de tu compañía. Cuarto. Todas las gotas, de todas las lluvias, de todas las nubes, de todos los cielos, diluviaron por mi boca llevándose mis versos. Como mantis mis palabras fueron fornitando entre sí, con la cabeza de unas en las manos de las otras, ungidas con fango, dulcemente. El grillo salta, canta, y luego calla. Su silencio, enterrado, es la ausencia prolongada por la que daría la vida. La vida, puñado de insectos pasajeros. Y tu sonrisa etérea incompleta es el asedio de la brisa que agita las olas en las playas de mi ser. Es el heraldo de una nueva era, es el resplandecer de los volcanes corazón que enrojecen la cúpula celeste, mientras el agua se evapora, cediendo estas palabras al desierto. Quinto. Ruedan intenso los años, Laila. Las ruecas dejan huellas en la vereda, tejiendo la llanura, las hojas secas, el otoño que siempre resplandece sobre la laguna, bajo el cielo apacible, dilatándose, colmándose de estrellas, de brillantes orquídeas, agazapadas en la profundidad de la jungla cósmica. Los soles recién nacidos germinan como faros entre el polen estelar, del cual estás compuesta y por el cual puedes responder. Es tan distinto el ahora del ayer. Sexto. Solo puedo pensar que fui el suave pasto y que crecí entre tus dedos como dagas que ya danzan dulce tu sutil menote. Fue maravilloso haber entregado mi mente a las arañas sin chistar. Séptimo. Soy el testigo mudo, sentado en el estrado de los poemas negros que padecen insomnio. He entregado mi corazón, placa número 62. Mi voz revólver, acusada de asesinato. Lo siguiente es todo en parte de otro poemario llamado Los poemas que invadieron el planeta. Primero, pinté varios planetas, pero ninguno quedó bien. En sus valles inconclusos, sus montañas onduladas, podía observarse mi dolor. Mis ojos son como diluvios que rebalsan el mar. Segundo, viajo por la galaxia, sobre indomables praderas nebulosas, hasta que se diluyen y se cristalizan en luciérnagas distantes. Ella me vio forjar mi espina dorsal, estrella en molcajete, mis manos sobre granos de sal. Yo viajo por la galaxia, a través de tormentas púrpuras, que se rinden ante mi casco neón. Dentro del vientre de mi nave, me alimento de un cable umbilical. He nacido siendo náufrago en el espacio sideral. Tercero, y si un poeta fuera astronauta y viajara por el espacio, y si fuese a morir solo y en algún rincón de la galaxia, su búsqueda terminaría en ese preciso instante. ¿Acaso persiste algún misterio en la agonía? Su lengua muerta es poesía, es la ceniza de sus versos. Escribir, muta el cosmos en poema. Sentir, muta el poema en cosmos. Y así se dilatan eternamente, uno al otro, hacia un silencio, en donde todo ha ocurrido allá. Estos quereres son de un poemario más antiguo, titulado Más allá de las llamas, y estos, a diferencia de los anteriores, sí tienen títulos. Primero, Nueva poética neolonesa. Hay mucho por escribir, pero será después de hacer el amor y antes que mi antorcha se extingue. De travesías y fantasmas En el panteón del sumidero desenterré A tu fantasma con determinación Desde Tuxtla hasta Los Cabos contarle imaginé Todas mis historias a través de la nación Pasando por San Luis, letargo me arropó Justo donde tu fantasma al mío le preguntó ¿Quién entre tú y yo este cuerpo entrelazó? Enredadera Mi rostro y mis rasgos son jeroglíficos egipcios Y se deletrean desde otra era, desde otra esfinge Porque las eras son esfinges Mi nariz pirámide tiene fuego en la punta Y con mis manos amazo una antorcha de barro Para poder capturarlo El fuego es peregrino Y repta por catacumbas Se debate entre antecámaras oscuras Y esquinas desapercibidas Se escurre por las cerraduras Y entra para sacudirse en tus pupilas Pupilas catapulta, pupilas ballesta Que me apuntan amenazantes Tan solo por disparar El fuego renunciaría a todo su fulgor Su sabiduría Sus terribles brazos E iracundas chispas El fuego Que ahora es amenaza Y que antes fue justicia Marcha inclemente hacia el futuro Futuro metrópoli Futuro ciencia Futuro isla La esfinge de arena Tiene que cruzar inevitablemente La cintura del reloj Grano por grano Peldaño a peldaño Los esclavos del tiempo Que el fuego indultó Levantaron la esfinge espejismo El lenguaje La escritura Las odiseas Los libros Las estrosas Los versos El farón poeta Que hirguió una ciudad en su mano Y saluda a la luna Con la palma inhóspita Son a la vez uno Y todos ellos El fuego trepó Como enredadera hasta el sol Y bajó de igual manera El desierto Antes océano Nunca lo pudo olvidar El fuego abraza Los continentes Los torna Brazas ardientes El hombre se juega La vida Esperando la próxima Esfinge glacial Y vendrán las suaves llamas Que siempre dan la cara Tentáculos y alas Y que purgarán al mundo No como el dios insulso Que usó al sol Como corona El fuego Que un día se posó En la punta de mi nariz Creció para ser enredadera Ser esfinge Un justo dios Y la palabra El futuro se abre Para después Esfumarse Antesala de una guerra americana Soy umbral de la noche Esta lagmita de fuego Bajo el firmamento Mi rostro viejo Como la primera montaña Se deshoja mortal Cada mañana He cabalgado Esta tierra caliza Bañada de sangre De penumbra y hazañas Escurcados Sus caminos errantes Intrincados jardines Sinuosas veredas Y sierras morenas Los rifles se alzan Cual humaredas Cual estandarte de guerra Entonces tiembla la luna Y brotan los insurgentes Cuchillos resplandecientes Entre negros arbustos Disparos errantes A plomo cruzado Tapete de minas Sobre un centenar de soldados Las fogatas se encienden Ojos en la neblina Hogueras a la distancia De pronto Mi sombra se alarga Sigilosa Se estira Por la espalda Me clava una puñalada A mi lado se sienta Y vela mi muerte Impaciente Espera mi otorguen El tiro de gracia La primera conquista El soldado tardío Sobre el reloj Lo presiona Empuja ¿Por qué desistir Si ya está en el campo de batalla? Las balas La pólvora Los pendones olvidados El último disparo Que resuena estrepitoso Y cimbra en lo profundo Alza los brazos Un hermano con la casaca del contrario Una bala perdida entre una parvada de cuervos En el viejo galeón Abordaje de la infancia Y el enigma O el azar Talismán Figurilla mexicana Huespe de la esperanza Avanza Gana terreno Clava la estaca La sentencia ha sido dictada Horas antes del ocaso Sobreviviré Aunque en ello se me vaya la vida Soy un soldado en una trinchera Que se dilata hacia el centro de la tierra Un soldado extraviado Un soldado extraviado Que ha andado por muerto A la vuelta de la noche Corazón punzante Eres tú el que conmigo camina Finos son mis pasos Firme mi pulso escarlata Corazón punzante Me perforas el pecho Corazón punzante El sol se hace pequeño Corazón punzante Torrente de sangre Corazón punzante Escapas cobarde Regresará a mí El viejo corazón Fuego incandescente El viejo corazón Núcleo del universo Bailaré extasiado Con mi viejo corazón Bagaré por calles indomables Con calor en mis mejillas Con la lengua encendida Tropezaré con la noche A doblar la esquina